Música Queridos hermanos y hermanas, es para mi siempre un honor, una alegría poder llegar hasta sus hogares a través de su canal, Televida, el canal de la familia, con este programa Profundizando en la Fe. Iniciemos nuestro programa como siempre lo hacemos y como debemos, como cristianos, es poniéndonos en las manos de nuestro Dios, el que guía y conduce nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos inmediatamente a meditar el Evangelio. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos lo vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día podemos observar varios elementos. Lo primero es que después que vienen los apóstoles cansados de la tarea, del trabajo, de la pastoral, Jesús le dice, vamos a un lugar tranquilo a descansar, a un lugar tranquilo a descansar. Sin embargo, pues la gente lo seguía, la gente estaba ansiosa de escuchar la palabra, la gente estaba extenuada y había encontrado en Jesús el buen pastor que no solamente le da el alimento espiritual, sino incluso el alimento físico que cura a los enfermos. Por eso le buscan en todas partes y no lo dejan ni siquiera descansar. Aquí viene la llamada para nosotros, ¿verdad? Los misioneros, los testigos, los apóstoles de Jesucristo, los que continuamos esta misión. Hemos también en muchas ocasiones de poner nuestro cansancio para servir también a la humanidad, aquel que me reclama, aquel que me pide un servicio. ¿Cuántas veces uno está agotado, cansado, pero se nos pide algo más? Y hay que tener esa disposición, esa generosidad para poder entonces vivir esta palabra y podríamos decir, ser ese buen pastor que se compadece de su pueblo, un pueblo que va cansado, que va extenuado como oveja sin pastor. Y qué, podríamos decir, actual es esta palabra hoy, cuánta gente anda cansada, anda angustiada, anda agobiada. Y a veces simplemente el escucharles, el dejar que se desahoguen, ya es, podríamos decir, una terapia, un ejercicio. Es también un compadecerse de este pueblo, pero no solamente eso, sino también tender una mano al necesitado, al que busca de una u otra manera también alguna ayuda, algún auxilio, algún auxilio. Pidamos al Señor que nos dé corazón de buen pastor, que nos dé entrañas de misericordia, que inspire el gesto y la palabra oportuna ante el hermano necesitado, como dice el prefacio, que nos ayude a ser realmente estos testigos de la fe. Bien, pues pasamos inmediatamente al tema que tenemos para hoy. Continuando con nuestro programa, estamos viendo todo este tema de las Sagradas Escrituras y vamos a ver ahora un poco lo del canon de las Sagradas Escrituras. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 120. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Voy a hacer una pausa aquí. La palabra canon significa regla, regla, porque la Sagrada Escritura es como la constitución, es la regla de fe. Ahí encontramos todo lo que debemos creer, lo que debemos creer. Pues después que los apóstoles escribieron los evangelios, porque ya el canon del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel lo había definido. Por eso lo que se conocía como Escritura y que nos hablan los evangelistas era justamente este Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento había que definir cuáles de esos libros eran, podíamos decir, auténticos, cuáles venían realmente de un testigo fiel, de un testigo confiable y cuáles no. Porque había una cantidad de libros que llamábamos apócrifos, que eran como una especie de novelas históricas que mezclaban verdades con imaginaciones y que muchos cristianos pues habían puesto su fe también en estos libros apócrifos, podríamos decir novelescos. Y uno de los que tuvo una gran intervención para definir los libros sagrados fue San Ireneo, San Ireneo de León, también ante las grandes herejías y errores de la fe que se cometían. Y por eso uno de los criterios para definir el canon de las Sagradas Escrituras fue que esos evangelios provinieran de uno de los apóstoles, de un testigo ocular, ya sean los evangelios o las cartas. Por eso podríamos decir los cuatro evangelios, el evangelio de Marcos, de Lucas, de Mateo, de Juan, tienen esta tradición apostólica. Marcos que bebió de la tradición petrina, por eso se entiende que Marcos asumió el evangelio, lo bebió de Pedro, que era como quien dice el gran predicador en este caso. Luego pues Mateo, que era discípulo del Señor, Juan discípulo, también testigo ocular, que ratificaron, podríamos decir, su evangelio. No eran gente simplemente que habían escuchado hablar de Jesús, no, eran gente, eran testigos oculares, los que vieron y vivieron y oyeron de viva voz y experimentaron y vieron los milagros y fueron también ellos mismos, podríamos decir, sanados, curados, que experimentaron en su propia vida la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu que les llevó a anunciar el evangelio hasta derramar la sangre. Está también Lucas, Lucas bebe de la tradición paulina, la tradición paulina, por eso el libro del evangelio de Lucas, como el libro de los hechos de los apóstoles, son atribuidos a este Lucas, que se entiende que era un médico, se habla en el libro de los hechos como Lucas el médico, no solamente evangelista, y Juan, ¿verdad?, que escribe las cartas, escribe el Apocalipsis y luego están todas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Judas, es decir, todos estos libros tienen un origen realmente apostólico, un origen apostólico, y fue, como decía, uno de los criterios fundamentales que la iglesia asumió a la hora de definir cuáles de estos libros son realmente inspirados y son normas de fe. Y otro criterio para definir el canon de las sagradas escrituras, muy importante, era el uso litúrgico. Cuando se define, ante esta situación, como decía, de este popular de libros apócrifos, que eran también atribuidos a los apóstoles, pero que tenían una serie de elementos imaginarios, elementos irreales que no formaban parte, podríamos decir, de la tradición viva de estos apóstoles que habían vivido y habían experimentado y habían sido ellos mismos también transformados por la palabra de Dios. El otro criterio era el uso litúrgico. Ya estos evangelios venían proclamándose en la litúrgica, en la santa eucaristía, en el sacramento del bautismo, en la litúrgica. Por eso, el uso litúrgico fue otro criterio a la hora de definir el canon de las sagradas escrituras. Y sigo abundando en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Comprende este canon para el Antiguo Testamento 46 escritos. Y 27 para el Nuevo. Y que fueron definidos, también redefinidos, este canon en el Concilio de Florencia y luego en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento la Iglesia tuvo nuevamente que redefinir este canon de las sagradas escrituras ante las reformas protestantes. Recordemos que Lutero y los protestantes sacaron una cantidad de libros del canon de las sagradas escrituras. Por ejemplo, la carta de Santiago que habla de las obras, la sacaron. Simplemente porque Lutero decía, bueno, las obras no tienen importancia, solo la fe. Basta con que tengamos esta fe, esta confianza, podríamos decir, infinita en Dios y ya con eso no basta. Pues la Iglesia dice, no, la Iglesia dice, bueno, la fe. Pero una fe que obra por la caridad. Y por eso, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Y ya hemos dicho muchas veces aquí que Dios se revela, se manifiesta a través de esta relación intrínseca entre acontecimiento y palabra, entre obra y palabra. Obra y palabra, y por eso la fe no es simplemente, podríamos decir, un pensamiento. Es una realidad que se hace vida, se hace vida en la liturgia y se hace vida en la práctica concreta de nuestra existencia cristiana, nuestras prácticas morales. Naturalmente, todo eso es con el auxilio del Espíritu Santo. Por eso es que las obras tienen valor también. Porque mis obras buenas no se deben solamente a mí, se deben a la obra de Dios, a la gracia de Dios en mí. Por eso también tienen un valor, tienen un mérito. Pero bueno, ese no es el tema, vamos a seguir adelante. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Porque la Antigua Alianza no ha sido revocada. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y por eso la Iglesia también asume toda esta riqueza del Antiguo Testamento que nos llega a través de los libros sagrados. Es una palabra que ha sido perfeccionada naturalmente. Por eso dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley. He venido a darle perfecto cumplimiento. He venido a darle plenitud a esa ley. Por eso el Antiguo Testamento, podríamos decir, aunque Jesucristo es la plenitud de la revelación, pero conserva todo su valor porque ella habla de Jesucristo. Por eso dicen los santos padres que el Antiguo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Patente en el Nuevo. Hay una relación, podríamos decir, intrínseca. Ya en los programas pasados había hablado de esta unidad de la Sagrada Escritura, de que es un mismo espíritu, de que todos conducen a la misma palabra de Dios que es Jesucristo. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento bajo pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. En estos tiempos en que la Iglesia define el canon de las Sagradas Escrituras, había una cantidad de herejías. Estaba Marción que decía que el Antiguo Testamento había sido superado, que había sido escrito por un Dios malo, un Dios guerrero, un Dios temeroso. Pues ahí viene la Iglesia, sobre todo los santos padres que tienen este Espíritu de Dios, que tienen esta sabiduría. Y dicen, no es así. El Antiguo Testamento, naturalmente imperfecto, porque solo Jesucristo, la plenitud de la revelación, podríamos decir, forma parte de todo este conjunto de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y se inserta. Y por eso, como decía, en la misma liturgia, siempre se tiene esta lectura del Antiguo Testamento que entronca perfectamente con el Nuevo, sobre todo con el Evangelio. Hay siempre esta sintonía, esta sintonía de Espíritu. Libros Antiguo Testamento. Vamos ahora a ver todos los libros del Antiguo Testamento, como nos lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Estras y Nehemias, Tobías, Judit, Esther, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Entonces, el protestantismo también sacó el libro de los Macabeos y otros libros. Además de los Macabeos, sacó a Tobías, sacó a Judit, sacaron el libro de la Sabiduría, sacaron el libro del Eclesiástico, sacaron a Baruc. A Baruc eran los libros que se conocían como deuterocanónicos, que entraron al canon del Antiguo Testamento en una segunda definición del canon, del canon en hebreo, podríamos decir, para decirlo de alguna manera. Y sacaron el libro de los Macabeos porque habla de la oración por los difuntos, donde se manda a hacer una colecta para rezar por los caídos. Los protestantes dicen que no es necesario rezar por los difuntos porque, podríamos decir, hasta ahí llega todo. La iglesia dice, creo en la comunión de los santos. Y la comunión de los santos implica todos los bautizados. Y por eso reconoce que hay una iglesia triunfante, que son los santos que ya han sido, podríamos decir, canonizados en la iglesia después de estudiar su vida y ver que vivieron virtudes heroicas, que vivieron realmente la fe, la fe y ahora la iglesia lo presenta como testigos, para nosotros también, podríamos decir, seguir. Así también como hay, podríamos decir, el hombre siempre necesita modelos para seguir, no solamente a Jesucristo, sino también ese gran modelo. Pero ese Jesucristo, podríamos decir, fue el que vivieron estos santos hasta derramar su sangre, muchos de ellos, o vivieron virtudes de fe realmente heroicas y que son testimonios y estímulos e intercesores para nosotros. Pero está también la iglesia purgante. Dice el Señor, hay un pecado que no se perdona ni aquí ni allá, lo que significa que hay pecados que pueden ser purificados en el más allá. El único pecado que no se perdona ni aquí ni allá es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, la falta de fe. La falta de fe, porque la fe es un don del Espíritu. Un don del Espíritu. Y está la iglesia peregrinante que somos nosotros. Por tanto, vivimos en esta comunión de bienes, de tal manera que los que están en el cielo interceden por nosotros, pero nosotros oramos por los que están en el purgatorio y ofrecemos sufragio, y ofrecemos sacrificio, y ofrecemos también, podríamos decir, oraciones que son también, podríamos decir, tenidas en cuenta por el Señor para aplicarse también a estas almas que ya no pueden merecer, están ahí, y si otro no hace, otro que está, podríamos decir, afuera. Por eso el purgatorio es muy comparable a la cárcel. La cárcel que está adentro, si no encuentra un abogado, si no encuentra un familiar, si no encuentra alguien que pague la fianza, no sale de ahí, guardando naturalmente la distancia, pero es una forma más o menos de que entendemos algo de esto, de este misterio de fe, pero también esto está afín con la antropología. El hombre es esencialmente comunitario. Vivimos en esta comunión de bienes materiales y espirituales que van más allá de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que sentimos. Pues nada, vamos a hacer aquí un corte. Ahorita continuamos con nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!